Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado, déjame soñar no, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas es un instante, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alemán, sueños que se hicieron realidad. Un día, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Un día, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo aquí conmigo, de esas quitas tarde que íbamos al río, para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, ni ni la muerte habrá desemparado. Dulce paloma de mi alemán, sueños que se hicieron realidad. Un día, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Un día, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga.